Nicole Suárez tiene 22 años, desde hermana, hija, novia, amiga, de todo. Hola Nicole, ¿cómo podrías calificar a tu familia? Hola Gaby, qué gusto. Bueno, podría calificar a mi familia del 1 al 10, siendo 10 la mejor. Yo creo que la calificaría con 10. Pienso que tengo una de las mejores familias de este mundo, porque creo que siempre me han inculcado con las mejores bases, creo que siempre me han enseñado las virtudes y valores necesarios con las que uno tiene que siempre seguir adelante en su vida. La mayor virtud para mí ha sido siempre guiarme por un Dios, yo creo en Dios y amo eso. El respeto y el amor también hacia los demás, yo creo que cuando uno tiene eso, yo creo que tiene todo, no es necesario nada más, y creo que la califico así por todas esas enseñanzas y virtudes que yo sé que me servirán a lo largo. ¿Tu familia es muy creyente? Mi familia es muy creyente, sí, todos. Desde muy pequeños, claro, cada uno. Mi papá es católico, mi mami era católica, pero hace exactamente 8 años ella cambió y se hizo cristiana evangélica. Hubo, hubo un poco de conflictos al inicio, sí, porque, claro, eran las creencias distintas, las prácticas distintas, entonces sí hubieron conflictos, pero se llegó a un acuerdo, como toda familia, siempre tienes que tratar de llegar a un acuerdo, hay de estar unidos, sea como sea. La idea es que no importa la religión, la idea era la relación que tú tenías con ese Dios y yo creo que era la mejor relación que teníamos. Y esta familia tiene una excelente relación, me hace sentido. ¿Crees que tu familia te ha enseñado y formado al 100% en todo lo que eres ahora? No. Yo pienso que mi familia es parte, sí, la familia es tu primera escuela. Siempre vas a tu primera escuela y sí, se puede decir que la mayor escuela, porque te van enseñando de a poco, de a poco, y vas creciendo en la parte personal, más no en la parte profesional. Yo creo que los que te forman diariamente y donde pasas más tiempo incluso es desde que eres un niño, en el jardín, en la escuela, colegio y universidad. Entonces pienso que es un complemento, ha sido un complemento, sí, mi familia, pero también han sido mis profesores. Pienso que también han sido el resto de personas con las que me he rodeado, que son mis amigos. Gracias a Dios he tenido la suerte de tener grandes amigos, unas personas increíbles. Y sí, a lo largo de la vida también te topas con personas no tan buenas, que no tienes una muy buena relación, varias las perezas con esas personas, pero también aprendes. Y eso también te forma como ser humano, te forma como profesional también, porque te enseña a superarte y a querer ser mejor. Entonces, sí, por ese lado, yo creo que es parte de mi familia, es un complemento. Desde tu perspectiva de ti misma, ¿cuánto te falta para llegar a la perfección? Desde mi perspectiva, yo creo que, ¡uy! Muchísimo. Yo creo que nunca voy a llegar a ser perfecta. Nunca. Yo, como te decía, yo soy muy creyente, yo creo en Dios, y yo creo que el único ser perfecto en esta vida es Dios. De ahí, el ser que para mí viene después de Dios, y que le puedo decir que es perfecta, es mi madre, por ser madre, por ser mi madre. Pero tampoco es que es perfecta. Y yo sí te puedo decir que tengo una de imperfecciones fatales, fatales, fatales. Entonces, yo creería que no. Me falta muchísimo, muchísimo más para llegar a la perfección. Las decisiones importantes que has tomado en tu vida, ¿han sido las correctas? Creo que algunas no. Yo creo que algunas decisiones importantes, no. ¿Como cuáles? Pienso que, a ver, déjame ver cuál no fue la correcta. Bueno, era una decisión importante en ese entonces, cuando estaba exactamente en cuarto curso, cuando tú eliges qué seguir. Yo puedo decirte que una de mis grandes pasiones era la medicina. Y yo seguí químico-biólogo. Y era una decisión importante para mí, porque era lo que te iba a guiar a mi futuro. Y bueno, el rumbo cambia, y terminé siguiendo periodismo. Lo cual, al inicio, creí que era la peor decisión que tomé en mi vida, hasta exactamente tercer semestre. Pero en cuarto semestre cambiaron las cosas, y me di cuenta que fue la decisión correcta, por el hecho que aprendí a amar lo que hacía. O sea, puedo decir el eslogan de mi universidad, pero amaba lo que hacía. Amaba. No me importaba quedarme despierta hasta largas horas, pero me encantaba. Me encantaba lo que es la edición, me encantaba estar ahí, ahí en la compu, y viendo y editando y tantas cosas. O sea, era algo hermoso para mí. Entonces, yo creo que esa decisión, se puede decir que es una de las que no tomé tal vez bien en mi vida y fue importante. Del resto, han habido varias, pero eso, eso te puedo decir. ¿Cómo reaccionas tú, Nicole, ante una pérdida, sea cual sea, digamos, de profesional o de algún familiar o amorosa? Yo creo que en eso sí tengo, te puedo decir que una total, soy diferente para cada cosa. Creo que para una pérdida amorosa soy fatal, 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 fatal. Yo soy la peor persona, la persona más sentimental que pueda haber en esta vida. Entonces, yo me pongo a llorar y puedo pasar eternamente llorando. O sea, días, meses, años, todo. Para una pérdida profesional, una pérdida ponte de trabajo, una pérdida, sí soy muy sensible. Bueno, en general soy sensible. Sí soy sensible. Pero creo ser también bastante fuerte. Entonces, en varios aspectos puedo llorar. Hay momentos en los que puedo llorar y ponerme muy mal, pero al día siguiente soy la persona más fuerte y quiero seguir con más. Ok, no lo logré, voy por algo más. Voy por, busco la forma de tratar de enmendar lo que hice mal o lo que estuvo mal. Pero como te digo, en pérdida amorosa yo creo que sí soy una falla total. Soy mala. Mala también, no solo amorosa en el sentido de pareja, sino tal vez cuando pierdes a un ser querido. Me ha tocado, obviamente, yo creo que como a muchos. Y también ha sido muy duro de reponerme. Eso sí, tal vez creo que no soy tan fuerte para eso, pero para otras áreas de mi vida creo que soy bastante fuerte y me repongo fácilmente. Si pudieras retroceder el tiempo, ¿qué es algo que volverías a hacer? Algo de lo que te arrepientes profundamente. ¿Qué volvería? ¿A dónde volvería? Bueno, mira, yo tuve una pérdida amorosa muy... muy fuerte, yo creo que muy, muy fuerte. Cuando uno entrega mucho en su vida, a veces todo en su vida. Cuando uno aún es niña y eres, como te digo, eres niña, eres inocente y haces las cosas por amor a la loca. Yo me iba a casar, entonces, de muy niña a los 18. Es algo que sales del colegio y te proponen y crees que es tu cuento de hadas. Y que a la vuelta de la esquina te cancelen la boda un mes antes de que te cases. Y ya tú con tu vestido, con tus invitaciones, con todo eso. Es algo que sí quisiera regresar el tiempo y no vivirlo. Yo creo que como... y hay cosas que cualquiera yo quisiera no vivirlas. Es algo que yo retrocedería el tiempo para no vivirlo. Pero, a su vez, yo creo que tenía que vivir eso para poder, ¿qué te digo?, ganar experiencia en otras cosas futuras. Entonces, yo creo que eso fue una pérdida muy grande y una experiencia muy fea, muy, muy fea para una mujer, sobre todo, yo creo que es algo feo. Sobre todo cuando eres muy dada, muy entregada. Entonces, pero me volví fuerte. Entonces, eso a futuro me ayudó enormemente, enormemente. Entonces, es algo que cambiaría, quisiera cambiar el tiempo, retrocedería el tiempo, pero a la vez no. ¿Con qué tipo de arte te identificas? Arte. Me encanta. Yo creo que para mí es un arte, a ver, yo creo que con varios, pero para mí el arte más hermoso es el hecho de la literatura, pero los poemas. Yo adoro la poesía, tú no tienes idea de cómo adoro la poesía. Me encanta, me fascina declamar, me encanta la oratoria, me encanta eso. Eso yo creo que es con lo que me identifico y te puedo pasar hablando toda una tarde y un día entero de todos los poemas, de todos los poetas que me encantan. Ese. ¿Cuál es tu preferido, por ejemplo? ¿Mi preferido? Bueno, tengo dos. Me encanta Alfonsín Storni, me fascina, y un maestro que es Benedetti. Amo Benedetti. Por más que te digan, ah, es el clásico, es un maestro. Para mí es un maestro. Y bueno, también está Neruda. ¿Alguna frase de Benedetti que la recuerdes? Ahí hay un poema de Benedetti que me encanta, y siempre le digo a mi novio, es una frase que siempre le digo, es, te quiero como ya no se quiere, te quiero la antigua sin mirar atrás, te quiero con el alma y sin prisa. Esa es una frase que me encanta. ¿Cuál es tu libro favorito y por qué? Mi libro favorito, me encanta, y sí, es mi favorito, El Principito. El Principito, verás, yo lo leí exactamente cuando estuve en un segundo curso, y me encantaba, o sea, no lo entendí muy bien, porque para leerte El Principito sí tienes que tener más o menos un criterio, no formado, pero tienes que tener un criterio y saber interpretar lo que decía el libro. Y yo no, y no lo interpretabas, exacto, no lo interpretabas como tiene que ser. Entonces, no, no me gustó. Después lo volví a leer cuando estaba en sexto curso y me enamoré de ese libro, porque cada frase de ese libro te enseña. Y hay una frase que me encanta del Principito que dice, lo que es visible para los ojos, lo que no es visible para los ojos es visible para el corazón. Entonces, es una frase que para mí significa muchísimo. Entonces, sí, es mi preferido. Yo creo que cada frase, cada cosita del Principito para mí ha sido como un consejo de vida. Por eso es mi favorito. ¿Piensas en la muerte? Y cuando piensas, ¿quién es la primera persona que se te viene a la muerte? ¡Qué buena pregunta! Sí, sí he pensado en la muerte. Sabes que yo tengo hasta cierto miedo de la muerte. Sí tengo miedo de la muerte. Tengo miedo de la muerte porque pienso que no quisiera morir sin haber logrado varias cosas que me he propuesto en mi vida. No quisiera morir enojada con alguien. No quisiera morirme sin decirle a alguien cuánto le amo, ya sea un amigo o quien sea, o sin pedir perdón a alguien que heriste. No se me cruza un nombre, bueno, tal vez, no un nombre, bueno, yo creo que mi mamá. Sería lo peor, sería perderle a mi mamá. O sea, yo creo que podría perderle a todo el mundo, sí. Y me dolería, obviamente, sería, ya te digo, difícil de recuperarme. Mi papá, cualquiera de mi familia, un amigo o lo que sea. Pero perderle a una madre, yo creo que sería... Que ella te pierda a ti. Exacto. Sería algo desconsolador. O sea, no tendría forma de recuperarme. Nicole, si tuvieras un millón de dólares, ¿qué harías con ellos? Siempre me he preguntado eso y sí tengo la respuesta. Yo soy bien, pero demasiado, demasiado amante de los animales. Lo primero que haría es comprar miles de hectáreas, si pudiera, grandes, grandes lugares, grandes terrenos, haciendas, no sé. Y haría un refugio para animales, haría un refugio para... lo primerito que haría es un refugio. Trataría de hacer un negocio con empresas que también, que produzcan comida para animales, no sé. Y alimentarles, no solo perros, gatos, sino cualquier clase de animales. Hacer un lugar donde puedan estar en paz, tratar de recoger animales que se encuentren en peligro. Como una especie de un zoológico gigante, pero gigantesco de toda clase de animales. Yo sé que lo haría. Gracias Nicole, no tengo más preguntas. Creo que hemos aprendido bastante de Nicole. Gracias Gaby. Gracias y buenas noches. Buenas noches.